Mezcla vinagre blanco con Coca-Cola y no creerás los sorprendentes resultados. Un consejo increíble que todos en Internet están haciendo. Para comenzar, tomamos un recipiente donde podamos agregar los ingredientes. Y comenzamos agregando 200 mililitros de Coca-Cola. Este producto, aparte de ser una bebida refrescante, es ideal para la limpieza, ya que tiene una acción efervescente que es ideal para quitar manchas. Luego, añadimos 100 mililitros de vinagre blanco. El cual es muy utilizado para desinfectar. Al mezclar estos dos ingredientes, será suficiente. Pero si quieres mejorar aún más la potencia de esta mezcla, añadiremos dos ingredientes más. El primero es la sal. Agregaremos dos cucharadas de sal. Esta puede ser en granos o molida. Y el último ingrediente que necesitaremos es jabón lavaplatos. No tiene que ser una marca famosa. Un jabón corriente servirá. Un pequeño chorro será suficiente. Mezcla bien los ingredientes hasta que se integren por completo. Me gustaría saber desde cuál país nos estás viendo, para así enviarte un saludo especial en un próximo video. Ahora, conseguimos una botella plástica de cola con su tapa. Y con un soldador caliente, hacemos un agujero en la tapa, tal como te muestro. Esto ayudará a dispensar mejor el producto, y lo verás a continuación. Ahora, utilizando un embudo, vertemos la mezcla en la botella. Y luego, ponemos la tapa. Quizá en este momento, te estés preguntando qué es esto que hemos preparado. Este producto es un verdadero arranca grasa para utilizar en las ollas y sartenes quemadas. Solo necesitas echar un poco en el fondo de la olla, y dejar que actúe. Notarás que las manchas empezarán a aflojar rápidamente, y al pasar el estropajo, se despegará al instante. Luego, solo debes retirar el agua como de costumbre. Como puedes notar en esta olla, ha quedado como nueva. Puedes utilizar esta mezcla cada vez que necesites, y puedo asegurarte que te encantará el resultado. Ahora voy a usar en el baño, echaré la mezcla en el tazón, y luego utilizaré la escobilla y la pasaré alrededor. Y de la misma manera, quedará como nuevo. Esta mezcla es tan poderosa, que también puedes usarla en tus baños e inodoros. Si llegaste hasta aquí, deja emojis de ollas para que así yo sepa que viste el video completo. Si es la primera vez que ves uno de mis videos, suscríbete para ser el primero en recibir nuestros consejos. ¡Gracias!